Le fue encima al príncipe Harry, Donald Trump directo con el príncipe Harry lo amenazó, dijo que si regresa a la Casa Blanca le va a quitar su visa. Le advirtió que no debe recibir un trato especial por parte de las autoridades porque mintió sobre su consumo de drogas al solicitar el documento. Ahora esta polémica declaración la hizo Trump en una entrevista con el medio conservador británico GV News y así se revive su molestia con Meghan Markle porque cuando era actriz dijo que Trump era misógino y divisivo.